Este amanecer donde en la distancia se ve el maravilloso paisaje por donde hace 20 años cruzaba el último tren. Luego de leer el libro El viaje perpetuo de los hermanos Larramendia, narración que atrapa al lector y que lo escribiera Mario Rubén Álvarez, me inspiró a volver a Llegros y la saca para rescatar las memorias de quienes han conocido a estos notables músicos de la región, Santiago y Guillermo Cortés y los hermanos Larramendia. Escuchemos las memorias, las historias. Es lo que comentaba siempre en tiempos de la guerra, era músico él, tocaba la guitarra y su compañero era Rubito Larramendia y Nato Larramendia y estaba Agüistín Larramendia. Ellos se fueron en la guerra y se fueron ellos para ir en la guerra para afrontar a los bolivianos, quería irse en la guerra ellos. Entonces un coronel sabía que ellos ejecutaban la guitarra y cantaban. ¿Allá en el estadio? No, en el Chaco ya. ¿Ya en el Chaco? Y ahí se le dio a los Larramendia y todavía le encargó a ellos para que nos formen fila. Entonces papá y los primos Larramendia, los mismos que formaban fila porque querían irse, quería conocer la batalla. Y dice que ahí se juntaban los soldados para ir al Chaco y ahí se le vio a los Larramendia que eran dos que estaban ahí y posiblemente con acompañado de Tío Piler y eso porque ellos pues vivían cerquita uno de otro ahí en la casa. Estaba la casa de Tío Pascual que es el padre de Tío Santiago. Ahí vienen los Cortesi. Ahí vienen los Cortesi y después estaba la casa de mi abuelo que es José Cortesi y después estaba la casa del Cosme Larramendia que es el padre de los Rubitos y eso, Rubitos y hermanos. Y ellos fueron como para irse al Chaco, al frente a pelear y allá dice que se enteraron de que ellos eran músicos. Entonces le sacaron de la formación a todos los Larramendia y le hacían actuar ahí dentro del estadio para alegrar un poco del ambiente, para alegrar un poco del ambiente de lo que se tiene que ir al frente. Porque de ahí se sacaba por lo menos cantidad de 200, 300 personas y derecho al barco y ya se van al Chaco. Como yo dije de Tío Santiago, poco y nada, eso ya, como yo no, era más pibe, más chiquito que los otros. Yo poco y nada, y de papá bueno ya, como todos sabemos ya como él era. Y bueno yo empecé, bueno era chico, cuando acá con mi hermano, él era mayorcito y venían acá para calpir acá. Y yo como era chiquito yo quería venir acá también. Y siempre me quedaba, y yo lloraba, quería venir con ellos. Yo quería la Gomera para cazar pajaritos, ellos estarían con Gomera. Y yo no tenía. La famosa ondita. Exactamente, la famosa ondita. Y así nos pasó tiempo así, y después ya cuando firmamos grandecitos ya, ahí ya trabajamos todos juntos, íbamos por todas partes. Y bueno, ya con mis hermanas, todo, época de cosecha, nos ayudaba, como, era nada más familiar todo. Y lo que era más bruta, como decís, era Isolda. Ese, éramos, que este y acá rejamos las cañas, el azúcar para, ahí donde está el trapiche, la madera, como les decía, porque alguna vez tenía 15, 20 cargas de caña dulce, parramado así por todos lados, y ya me quedaba lejos. Para el hermano, porque el trapiche, el motel sabe cómo come ahí, se va rápido. Y yo siempre me fui a llamar a mi sol, para que me venga a darme una mano también a mí, porque ya me quedaba lejos. Yo soy Walder Trudis Cortés y Cops, y después de 23 años, me reencontré con mi familia. Es y fue muy emocionante. Es como digo yo, si mi corazón no explota hoy, no explota más. Es maravilloso lo que he vivido, y son cosas que uno, la familia, los tiene guardado en el corazón por toda la vida y para el resto de la vida, y es hermoso, es hermoso, maravilloso. No se puede explicar con palabras, se siente, solamente se siente. ¿Ya te puedo morir? Y sí, me puedo morir tranquila, la verdad que sí. Eso exactamente es así. Es muy emocionante, demasiado emocionante. Por ejemplo, el encuentro con tus primos. El encuentro con tíos, primos, primos políticos. Con todos, con todos. Y la verdad que estoy muy agradecida a Dios por haberme dado la oportunidad de este encuentro. Y la verdad que estoy muy agradecida a Dios